la comunidad del canal está más activa que nunca eso y sígueme en twitter antes de ver este capítulo porque si no baby chatututututu baby chatutututututu baby puta mierda de canción no sé por que la tengo siempre en la cabeza que va a ser seis meses tito yo los migros y bienvenidos a un nuevo capítulo de digimon historias aviones leo varias cositas he jugado he jugado lo dije que iba a estar un rato dando vueltas fuera de cámara y tal para saber varias cositas vales para empezar palmón está al nivel 12 creo que estaba al nivel 8 la última vez cuando lo dejamos tengo ya bastante dinerito porque lo que he hecho es irme al laboratorio irme a la dungeon ponerme a mirar los de jimón que había entrenar un poquito y descubrir un poco las cositas de cómo iba el tema este vale básicamente si me deja si aparece un digimon si quiere aparecer un digimon no quiere aparecer ningún digimon ahora hola aleluya vale como veis ya tengo eso por las nubes yo porque estaba buscando un digimon me enseñaron vale he aprendido estabilidad no sé por qué quería ir a un combate sinceramente no me acuerdo es genial así ya ya me acuerdo veis que el área está blanca eso es que el ataque es normal si está en azul le hace menos daño y si está en rojo le hace el doble de daño eso era lo del rojo y azul no el circulito ese el circulito ese lo que indica es el tipo de digimon que es virus vacuna o data y el color indica el tipo que es si es de fuego si es de agua si es de planta si es de tierra trueno viento luz oscuridad o neutral si eso es lo que ponía en la imagen básicamente eso era lo que ponía aparte de eso he conseguido la de digiline creo que no era no ehhh fielgai no bueno esto es la base de datos de los digimon vale mira este lo tengo al 200% ponimon botamon también lo tengo al 200% coromon también lo tengo al 200% bucamon también lo tengo al 200% y ya está el resto tengo algo pero creo que no los tengo al 200% ehhh ya está eso que he subido de nivel que tengo varios digimon al 200% que cuando vayamos al laboratorio vamos a coger un par de ellos y que he descubierto ya como se juegan condiciones y edad this is local zone is still broken this is local zone is still broken this is local zone is still broken vale esta zona de desloqueo está todavía rota parece que lo que hizo Arata era solo temporal vale pero entonces que hago ah tengo que desloquearme en la parte de atrás pues mira vamos a aprovechar vamos a irnos al laboratorio me viene bien para conseguir porcentaje vamos a irnos al laboratorio vamos a coger dos digimon de los del 200% que tengo mira sunomon al 100% pero sunomon no me interesa en verdad si porque gomamon gabumon gabumon y agumon ah por ahí no se puede pasar todavía lo he intentado gabumon y agumon luego se une y onimon vale que pasa que no quiero quedarme aquí dando vueltas a conseguir un 200% para sunomon voy a coger a coromon y a lo mejor a punimon porque punimon tiene la tendrá la rama de de evolución para gilmon puede que coja esa me gustaría tener un bimon me gustaría tantas cosas claro porque yo sigo pensando que yo me guio por los que me gustan y las líneas evolutivas normales de las series pero eso aquí no existe en cualquier juego de cual el que sea las líneas evolutivas no existen lo cual es chachi vamos al digilaboratorio vamos a conseguir allí algunos digimon aquí tenemos a botamon al 200% abugamon al 200% coromon al 200% babumon punimon pollomon isunomon bueno pollomon y isunomon no están al 200% no me interesa lo que estoy seguro es que vamos a coger a coromon que si os fijáis abajo pone memory use it tengo 20 de memoria vale y 5 pilla palmon ojo esto pixelado el huevo eh vale 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 que hacemos pillamos un algo más vamos a mirar no move digimon oye pero si lo he abierto donde está no me diga que está aquí hola lo tengo en el equipo lo tengo en el equipo digibank pues eso del digibank a la parte si coromon puedes evolucionar en agumon este pute que quien es este tío gilmon y toyagumon pero este ah hackmon puedes evolucionar a hackmon interesante vale vamos a conseguir otro eh punimon bueno ya tengo agumon que puede digibulcionar gilmon papumon bucamon botamon vamos a coger ponimon ponimon tiene que es bebe tiene que digibulucionar una vez y luego ya puede digibulucionar otra vez a uno en condiciones training one míralo ok tenemos de memoria podemos podemos tener hasta 11 digibon encima pero tenemos un 10 de 20 en verdad podemos sacar a los digibon que están al 200% y y y tenerlos en la reserva no? porque esto tiene una reserva lo sacamos y ya está estoy aquí mirando a ver cuál saco saco todos que cojones es y ya el hijo eh vale digibulucion de ponimon ah asunomon o a este es el de gatomon digibank a ver bucamon este que al si alcomon este no me gusta gomamon y este es mi puta idea botamon coromon o un bicho peludo y pabumon hostia pabumon puede digibulucionar a 3 loco está bien la cosa vale digibank yo me los llevo y ya está por cierto palmon puede digibulucionar ya a beguemon pero no quiero digibulucionarlo a beguemon vamos a intentar digibulucionarlo a tokemon que me interesa porque el gudmon y este es floramon no me acuerdo como se llamaba pero vamos paso ya tenemos un equipito ahora si veis nivel 1 pero bueno salimos del digilaboratorio y creo que me puedo desloguear aquí vale uy colon las áreas del edén y logout y si me deslogueo debería aparecer aquí con un cuerpo de verdad bueno de verdad volviste de una sola pieza no? no esperaba nada menos de ti no esperaba nada diferente de todas formas estas habilidades bordan lo irreal quizá la razón de que sigas adhiriéndote a las leyes físicas tiene que ver con un un no se que en lo presente en los organismos físicos esto es realmente fascinante perdoname Kyoshan ok que esta vez ahí vas otra vez Sneaking on me acercándose silenciosamente a mi o espiándome oh lo siento lo hice otra vez y puedes parar de llamarme Kyoshan es embarazoso osea es vergonzoso Eso es un apodo de mi juventud, o algo así. Eso no va a pasar, querida. Siempre serás Kyo-chan para mí. No importa cuánto guan vieja te hagas, cuán brillante y cuán brillante detective te vuelvas. Jajaja, puta. ¿Hace cuánto tiempo estás ahí? ¿Qué has oído? ¿Solo estaba ahí? ¿Ocurre algo malo? Oh, tienes un cliente. Lo siento, lo siento. ¿Dónde vas? Bueno, que si estás yendo hacia un caso. No, esto es bueno, ¿un tipo de clientes? De una naturaleza inconveniente. Oh, entonces, ¿quién eres tú entonces? ¿Es un secreto? Soy un asistente de detective. Bueno, un asistente de detective. Déjame introducir, literal. Él es el detective Matashoshi. Ese es un viejo amigo de cuando mi padre comenzó la agencia. Y confío en él completamente. Él es la élite de las fuerzas de detectives en el crimen cibernético. Mira, voy a abrir... Se me ha olvidado abrir el traductor, pero... Su puta madre. Parece engañoso, ¿no lo piensas? Bueno, supongo que... Fit... De... Molde. Supongo que no encaja exactamente en el molde. ¿Qué cojones, tío? Pero lo hice. Nunca sería capaz de etiquetarte con un... Shady René, el evento sombrío o algo así. Pero es que no tiene sentido la frase. De verdad, eh... Porque aquí cada uno tiene su personalidad propia y cada uno habla con palabras... Oh, mi lengua se resbaló. Y se ríe. Entonces hay algo que te... Que... Que te... Que si quieres algo, básicamente. Si es un caso, siéntate en el sofá y espera un poquito. Ay, voy a traer... Un... Dusty Coffee. Dusty... Dusty... Delicioso. Sabroso. Pues sí, pues... Voy a servirte un delicioso café. No, gracias. No hay caso hoy. No necesito café. He oído sobre... Un rumor sobre el síndrome de René. Pienso que... Pensé que estarías interesada. Déjame oírlo entonces. No necesitas preocuparte de mi asistente, viejo. Es alguien con una conexión especial con René. Mi asistente tiene el potencial de convertirse en un especialista de campo. Déjale oír lo que tienes que decir. Ya veo. Si confías en tu asistente, está bien. Butch. Butch, por si acaso, no es... Confiar. Atestiguar. Atestiguar. Garantizar, confirmar, afianzar. Si tú puedes confiar en tu asistente. Es que es así, ya está. El rumor concierne... El rumor concierne el guarda. ¿Qué es un guarda? ¿Una visión? Un guarda en visión. ¿Qué cojones? La sala. La sala especial en el hospital donde se están aislando a los pacientes con el síndrome del EDEN. Necesito explicar qué es el síndrome del EDEN para tu futuro especialista. Por favor. Es una condición rara donde los usuarios del EDEN pierden la conciencia y son incapaces de levantarse o despertarse. Vemos más y más pacientes cada año, pero la causa, síntomas y tratamiento siguen siendo un misterio. Hay una sala especial en el hospital para los pacientes del EDEN. El tratamiento y el seguimiento de la cura are underway. Están en marcha. Pero la información está estrictamente restringida. No se puede entrar en las instalaciones. El rumor es que ellos están concentrando sus esfuerzos en ayudar a proteger la imagen de Kamichiro. ¿Esto se queda? Permanece siendo un rumor por ahora, pero luego han estado sucediendo cosas detrás de las escenas del hospital. Detrás de las escenas, ¿sí? ¿Beguin the sense? ¿Qué decir la Enterprise Kamichiro? Sí, el hospital está bajo el control de Kamichiro. El mismo Kamichiro que corre, que corre, digamos, que lleva la negociación del DEN. El número de pacientes está incrementando y los síntomas se están volviendo peores. Ahora de todo... De... De... ¡Uff! Coño, que no sé cómo decirlo. Ahora es el momento cuando Kamichiro necesita limpiar su imagen. No permanecer en silencio. Un alarmante número de personas... Están siendo admitidas en el hospital en cuestión. Y la seguridad de las salas especiales... Están aumentando. Esto es algo sospechoso. Era algo que pasaría eventualmente. Sí, de acuerdo. Parece que voy a poner algo de café después de todo. We can twist the agency success... Twist. Twist. Palabras tan tontas como esas. Podemos hacer un brindis por el... 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 Suces, coño. El... Joder. El éxito de la agencia. Podemos brindar por el éxito de la agencia. Oh, mirad... Miradla ahora. Mejor me vuelvo hacia la estación. Lo siento, pero... Guarda la... Ese... Ese... Eee... Miquel lo acabo de buscar. Brindis. Para otra ecuación. Nos vemos luego. Echad un vistazo a ese café. Especialmente al color. Y a los... Las cosas sólidas que hay flotando en él. Tengo miedo de que... De que ese día esté llegando. En el que yo... Tengo que probar ese café. Es que se ha forzado a beber ese café. Ese día no será... No será bueno. Bonito. Eso fue lo que le dijo. Para que básicamente cualquier tipo de información sobre el síndrome del Eden es difícil de obtener. Y que las cosas que está haciendo Kamichiro están restringiendo a su trabajo. Y la seguridad solo será un problema más. Para eso. Hay algo muy raro sucediendo en el Eden. Después apareces con un cuerpo extraño. Y al mismo tiempo Kamichiro aparentemente hace su movimiento. ¿Es una mera coincidencia? No. Todo está conectado. La razón es tan clara como el día. No lips in logic. Que no hay fallas en esta lógica. Heading. Heading. Es que I'm heading. O sea, head es cabeza. Principal, director, cabecera, culata, cara, altura, punza. I'm heading to central hospital. O sea, básicamente me estoy dirigiendo al hospital. Pero es que Heading es que es título, membrete o grado. Es que no entiendo cómo traducirlo. Básicamente me dirijo hacia el hospital. Necesito obtener toda la información antes de que la seguridad aumente. Estaré thriller más tranquila. Si vienes conmigo. Estaré emocionada si vienes conmigo. Debe ser capaz de obtener más información en todo el estado. Seek and ye shall find. Knock and it shall be. ¿Esto es un trabalenguas o qué? Seek and ye shall find. Busca y encontrarás. Knock es tocar, golpear. And it shall be. Llama y será. No, en tu caso. Probaremos con apretes sésamo. No tienes ni puta gracia, ¿sabes? Pero ni puta gracia. Quiero jugar. Quiero dejar de leer. Bueno, ¿qué hacemos? En tiempos como este tiendo a... Tiendo a hacer un ataque frontal. Tratemos de... Las negociaciones directas... Para entrar... Vale. Tratemos las negociaciones directas para entrar a la sala especial. Tratemos de... ¿Qué más puedo... ¿Qué es lo que puedo hacer? Aquí yo instrucción. Andere, andere. Vale. Trataré instrucciones luego. Hasta eso, pille información dentro del hospital. Preguntando... Preguntando... Preguntar es la tarea más fundamental de un detective. No se va mintiendo cuando dije que podría convertirse en un especialista de campo. Mi pequeño... Mi querido... Y... Prospective, tío. Prospective. Y futuro asistente. Probable. Eventual. Viendo a un tío que vaya apuntando las actividades en una libreta o un... O que le traiga cosas, le haga recatos. Hay realmente un montón de cosas. Pero es que yo quiero jugar. Quiero dejar de leer tanto, tío. Se me está cansando la boca. Tiene pinta de mala. ¡Fuya! ¿Hola? ¿A qué están mirando? Hey, chicas. ¿Nos conocemos? Chica triste. Y se va. Tiene unas gafas aquí, ¿no? Una tía más rara. Ok. A preguntar. Va. Pasando. Yo cuando no... ¿Quieres saber sobre la sala especial? Lo siento, pero tenemos una política restringida para revelar a la persona o paciente información. Especial guard. Si puedo ir. Big house of yes. Esta es la inspección. Si no eres familiar del hospital, la entrada está completamente prohibida. Soy yo. Delevatore. Esto es la inspección guarda fuego. Vale. Podemos subir por el ascensor, pero no podemos entrar sin permiso. Ya estoy aquí. Si no tenemos permiso, ¿qué es lo que podemos hacer? We take a detuvar a... Hacke all the room. Vale. Que básicamente vamos a pasar de los guardias, vamos a hackear en la puerta y vamos a desbloquearla y entrar. Eso es lo que yo llamo un ataque frontal. Pero toma tiempo prepararlo. Y los riesgos son altos. It's not really... Vale. Que pasaremos de eso y probaremos mis habilidades. Una carta trampa. El terminador... El terminal en la estación de las enfermeras debería estar conectado a la network del hospital. No tengo que decirte lo que tienes que hacer, ¿no? Básicamente, pero ¿dónde...? La sala de las enfermeras, ¿dónde está? No, esto es la sala general. Guard significa sala, tío. Si guard significa sala, ¿por qué LOL? Con el jam... Vale, que básicamente me voy a meter... Pero me está mirando todo, Dios, tío. Voy a conectarme y me está mirando... ¡Hala! Venga, para dentro. Que nadie me ha visto, ¿eh? Oye. Por cierto, me encanta porque yo estoy volando... Pero los de Gimón están andando. A ver si se ven. Ir a Palmon. Palmon andando. Ir a Palmon andando. Ir, 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 ir. Ahora venga, ¿qué me parece? Ok. Obviamente, Coromon y Ponemon ahora mismo están en la mierda. ¡Oi, bo! Vaya hostia. Bueno, hasta que no suban de nivel. Que eso será lo típico, subiré de nivel fuera de cámara porque si no nos vamos a llevar aquí al nivel 3. Ah, que los que están en reserva también suben. Hostia puta, eso es muy bueno porque voy a poder digivolucionar a tope entonces. Bueno. Tengo que tener un hueco. Ale. ¿Tú qué es? Parece que has llegado sin ningún tipo de incidente. Es justo como esperaba que hicieses. Vale, pongámonos en acción. Get the front of the room. In back where keeping an eye on the patient. Vale, que básicamente obtenga los datos de la habitación mientras tengo un ojo sobre el paciente. Déjamelo. ¿Es esto un crimen? Déjamelo. Te lo dejaré a ti mi asistente provisional. O mi futuro asistente o algo así. Yo no sé cómo traducirlo ya. Me encanta que el mapa siga siendo el mismo. No hay manera. ¿Soy yo? ¿Es este mi cuerpo físico? Eso ha sido muy... Un shock, pero... No esperaba ver mi propio cuerpo aquí. Debería estar feliz, supongo. Pero se está siendo en una... Isolation Ward. Una sala... Sala de aislamiento. Isolation es aislamiento. Ok. Dicalorimus Hades. Entonces realmente tengo el síndrome de Reden. Curioso. Ok. No creo que haya objetos así en plan para ir cogiendo ni nada. Síndrome de Reden. A mí solo es decirles de su cuerpo. El tipo de uso de la infalicidad en tu coma. Se voy con esto. Una enfermedad misteriosa donde la gente cae en coma. Mientras están conectadas al anticuerro del Eden. Originalmente de estrenos. Así que me entusiasmo. Eso es muy digno. No necesito. Como todo. Se me entiende. Vale. Originalmente... El... Los síntomas eran... Un vómito constante. Y otros síntomas. Que lo que hacían era que... Que eran derivados de un excesivo tiempo dentro del mundo digital. Pero ahora el síndrome de Reden. Está describiendo un... Algo peor. Y la inexplicable pérdida de conciencia cuando estás conectado a la network. Está mucho tiempo en coma. El cuerpo se debilita. Haciéndolo más susceptible a complicaciones. En el peor de los casos lleva a la muerte. Tratamientos. No hay tratamiento efectivo encontrado para el síndrome de Reden. Las investigaciones siguen continuando y las causas siguen siendo inexplicables. Asociación con Kamichiro en tres países. Edén y Sanlegre se caledicta de despegue operativa. Lo mismo, Edén es de Kamichiro, está afiliado con la agencia del gobierno, las áreas del Edén están expandiéndose rápidamente. Mejoras inmediatas y entrenamiento de usuario están siendo provistos para evitar largos tiempos de conexión. Básicamente está hablando de qué es esto, de todo el tema del Edén. ¿Por qué estás aquí? Estás ahora, se supone que estás fuera de los límites, con guardias vigilando la única entrada. ¿Cómo has entrado aquí? ¿Le hiciste algo a los guardias? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Hay una típica hoja de patio. ¿Estás con Kamichiro? ¿Quién eres tú? No contestes la pregunta con una pregunta. Contéstame. Soy un asistente detective. Espera, es Kuremi. Ya veo. Bueno, no importa entonces. Has venido a investigar el síndrome del Edén, ¿correcto? ¿Hay algo ahí que quieres preguntar? Contestaré a tus preguntas. No me malentiendas, solo estoy tratando de mantenerlo todo en orden y limpiar mi propio nombre aquí. Estoy en duda con Kamichiro, así que si tienes algunas preguntas, déjame responderlas. ¿Qué debería preguntar? ¿Hay una cura para el síndrome del Edén? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa si contraes el síndrome del Edén y que es un paciente? ¿En serio? ¿Hay alguna cura? Nunca ha habido de nadie recuperándose de eso. Todo lo que sé es que se van a un sueño profundo. For a full eight years. No, por ocho años. Estoy seguro de que le estará bien. Algún día él se levantará. Por ahora, todo lo que tengo que hacer es esperar. ¿Qué pasa? Bueno, como puedes ver, los pacientes con el síndrome del Edén entran incómodos. No he oído de otros síntomas. ¿Conoces a alguien que haya visto otros? Yo. Que es un paciente. ¿En serio? ¿Este paciente aquí? No, ¿quién es este paciente? Vale. Vale. Él solo ha llegado hace unos cuantos días. ¿Estás preocupado por él? Vosotros dos lucís exactamente iguales. ¿Tienes un gemelo, quizás? No, soy yo. Ya veo. Estoy de la voz y bien porque no me entero. Quite the coincidental resemblance. El parecido es bastante... La coincidencia del parecido es bastante... Es bastante, bueno. Que es una coincidencia de parecido o algo así. Hay rumores de que el Kamichiro está involucrado en algún tipo de conspiración. Misunderstanding. A Mistake. Vale, que eso es todo mentira, básicamente. Kamichiro quiere encontrar una cura para el síndrome del Edén también. Eso es porque esa es la razón de que haya construido esta sala especial y tenga especialistas trabajando a contrarreloj para por una cura. Es ridículo que alguien tenga que sufrir por el Edén. Sí, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Hola. Ay, siento interrumpir una conversación tan importante, pero tenemos un... ¿Un invitado? Un invited guest. No sé qué es, pero es como un invitado no lo ha deseado, supongo. Hola, guardias. Gracias por trabajar tan duro. Ah, no, dejate. Mis Rie. No te esperábamos. Uy. Mira los pectorales. Como sea eso. Bullying text. Mira los pectorales están abultados desde guardias. Mi corazón está latiendo... ¿What? Oh, no puedo resistir, no. Estoy de guardia. Oh, qué duro. Qué rudo. ¿Me quedaron haciendo las rondas? Estoy curioso. Big Wig. ¿Qué está haciendo el pez gordo de Kamichiro aquí? Tenemos la información que necesitamos. Ahora sal de ahí. No necesitas recibirla. Oh, tengo un visitante. Nos encontraremos en el lobby entonces. Vale, que básicamente no hagas tonterías. Ok, venga, el terminal. Escóndete rápido. Hoy va. Mother mind. Oh, pequeña Yuko. ¿Estás bien? Supongo. ¿Qué ha pasado hoy? No recuerdo haber visto tu nombre en la lista de visitantes aprobados. Oh, no estoy. Solo he tenido un sentimiento muy repentino para ver a mi querida Yuko. ¿Estás preocupada de que lo esté haciendo todo sola o algo así? Mis sentidos estaban temblando y he venido a ver. Being a gloomy goose agrae. Ser un goose sombrío otra vez. Ni lo traduce. Eso es terrible, ¿no? No particular. Básicamente que es una chica muy sombría, ¿no? Mirándote, actuando fuerte. Pero yo sé todo sobre ti. O sé todo sobre eso. Vaya escondite, bicho. De todas formas... ¿Qué estás haciendo aquí? Nada, nada especial. ¿A picnic, en serio? Sí, supongo. No, no. Sí, querida Yuko. ¿Ocurre algo? ¿Es que acaso hay alguien más? ¿Quizás un novio? No, no es nada como eso. O quizás una novia. Oh, te voy a hacer una pequeña inspección alrededor. ¿Hay algo en esta habitación? ¿O algo escandaloso? O quizás algo mejor aún. ¿Algo escandaloso? Tío, tienes un terminal al lado. Úsalo. Hola, hola, hola. ¿Alcoma? Vale, básicamente puedes salir. He descubierto que estás ahí. Mi nombre es Rie. Y soy el guardián de Yugo. Estás una pervertida, ¿eh? Si dice lo que estás haciendo. Manos arriba o locking lips. Guiando each other step by step toward the home. Van guiándose unos a otros a la adultez. Y no hay nadie. Obviamente me he ido. Ojo, no hay nadie aquí. Pero que dirá, Yugo, no importa ya. Puedes traer uno o dos novios. O quizás tres de ellos si te guste. Si quieres. Porque cuando yo tenía tu edad... Ojo, bueno. Ahora... Veamos cómo lo está haciendo él. ¿No creéis que él estaría feliz de vernos a nosotras dos juntas? Seguro. ¿Dónde ha ido? Ahí estoy. Ok. Dios, me aburre tantísima historia, tío. Es que es excesivo. O sea, es alucinante. O sea, yo entiendo que tenga que haber una trama y todo el rollo. Pero es todo el rato hablando, cojones. Carajo, ya. Vale. El cuatro. Bueno. ¿Sabéis qué os digo? ¿Me deja? Me deja. Vale, pues lo voy a guardar aquí. Y lo vamos a dejar aquí. ¿Por qué? Es que sé que voy a salir. Y se van harta de decirme cosas. Y no me apetece. No me apetece de seguir. Estoy un poco... Saturado de tanto, tanto, tanto texto. A ver si de verdad pasa ya todo el texto y de verdad empezamos a lo que interesa, que es el gameplaying de verdad. Que es mucha historia, joder. Pero bueno, señores. Lo vamos dejando por aquí. Y como siempre, hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!